En la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la oscura, y en la noche, De la luna, viviendo el culto de la luna No... Diados, demonios, guerreros de la luna Diados, demonios, guerreros de la oscuridad Z importan. Ciencias de los años. En el aire, el neve, la ciencia, es acelerada De la gloria, los sueños, es acelerada Desde el queursos acelerados Se han agregado. ¡Suscríbete al canal!